Hola que tal soy Don Lu, si es la primera vez que vienes por aquí suscríbete al canal y activa la campanita para recibir gratis todas las novedades en el vídeo de hoy vamos a realizar un trabajo sobre corcho utilizando el pregrabador, si quieres sabes que he hecho quédate conmigo ¡Empezamos! Todos los materiales que voy a usar en este trabajo te los dejo como siempre abajo con enlaces por si te interesa alguno y ahora vamos a ver el paso a paso lo primero que necesitas es una base de corcho, yo voy a utilizar esta redonda y también el diseño que quieras pasar al corcho, yo voy a utilizar este monstruito porque es un regalo para una alumna mía una vez que tengas tu diseño lo tienes que pasar a un folio al tamaño que se adapte al corcho que vaya a utilizar, yo lo he dibujado pero si no se te da bien dibujar puedes sacarlo en internet, alguna plantilla, lo puedes ampliar en el ordenador o lo que quieras, para pasar el dibujo al corcho lo tienes que recortar para así poder dibujar bien la silueta ahora voy a pasar la silueta del monstruo al corcho primero lo coloco en la posición que me interesa y después con un rotulador fino, un lápiz o un boli pues voy a pasar por todo el contorno para que se quede marcado esto es muy importante que lo hagáis en plan finito porque si lo hacéis muy gordo cuando luego pasáis el pirograbador si la punta que elegís es muy fina pues se va a ver entonces se va a quedar un poco feo así que es simplemente una marca para saber por donde van las líneas mientras que hago esto te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver así que no olvides seguirme sobre todo por Instagram donde te enseño lo que estoy trabajando cada día cosas de mi clase, etc. y si te quieres reír un poco pues también puedes seguir por TikTok porque me gusta hacer mucho el tonto así que ya sabes mi TikTok es Don Lunatis por si quieres echarle un vistazo una vez dibujada la silueta del monstruo voy a pasar a hacer los detalles yo los voy a hacer a ojo pero si no se te da bien dibujar puedes utilizar un papel de calcar o un papel vegetal como hemos hecho en algunos tutoriales del canal si quieres saber la posición exacta de alguno de los elementos de tu dibujo es muy fácil pones otra vez encima la silueta de papel y con la punta del boli o del rotulador vas pinchando como estoy diciendo yo aquí con la boca y como se queda marcado pues simplemente hay que unir los puntos ya he hecho el dibujo y ahora voy a calentar el pirograbador si quieres saber como funciona esta herramienta hice hace tiempo un vídeo muy completo te lo dejo en pantalla y también en la descripción y más trabajos con esta herramienta por si te gusta siempre he dicho en mis vídeos que trabajar con corcho y con el pirograbador es una pasada porque el corcho es tan blandito que el pirograbador marca súper bien así que si estáis empezando en esto del pirograbado utilizad corcho porque es que es lo más cómodo del mundo no se tiene que hacer ningún tipo de presión porque en la madera algunas veces tenemos que presionar un poco para que se marque pero en corcho no es necesario las partes que aparecen en mis dibujos oscuras o marrones oscuras las voy a pirograbar completamente como es el caso de la boca y también del pelo pero si en tu dibujo no hay zonas oscuras pues no pasa nada simplemente las dejas con la línea del contorno o del elemento que vaya a pirograbar aquí estoy haciendo el pelo con pasadas suaves y como veis no me quedo en ningún momento en un punto fijo porque lo que haría así seguramente sería un agujero en el corcho así que hacéis pasadas suaves y ya vais coloreando la zona si queréis más oscuro pues pasáis de nuevo pero es mejor que lo hagáis primero flojito que si no puede ser un desastre sigo haciendo los detalles por ejemplo en los cuernos veis y me estoy guiando con el dibujo ya estamos listos para pintar y para ello voy a usar como siempre la pintura acrílica americana de decoart en todos estos tonos pero ya sabéis que esto depende del dibujo que vayáis a hacer yo he elegido estos tonos porque son los del monstruo y como veis pues hay muchísimos tonos de marrón de ocre, también rojo este turquesa que me encanta que ya sabéis que es uno de mis colores favoritos abajo en la descripción os voy a dejar todos los nombres porque ya sabéis que algunos son muy raros y a mi se me olvidan por si queréis utilizar lo mismo que yo voy a empezar pintando el fondo con el color turquesa el corcho os va a pedir bastante pintura así que os recomiendo que si queréis un color intenso le deis dos capas si queréis algún efecto un poco más degastado pues lo hacéis solo una capa habéis visto que he limpiado con una balleta húmeda donde me había metido así que si os metéis en el piro grabado no pasa nada siempre que sea en el mismo momento cogéis una toallita o un trapo mojado con un poco de agua le dais y problema resuelto para las zonas difíciles voy a utilizar un pincel fino porque necesito más precisión así que muchísimo cuidado al acercarnos al dibujo y una vez pintado el fondo lo voy a dejar secar como he dicho le voy a dar dos capas sigo con los dientes con el color blanco lo bonito de combinar piro grabado y pintura es que queda un efecto súper original si te gustan mis trabajos no olvides suscribirte al canal y muy importante mira a ver si tienes activada la campanita porque así Youtube te va a avisar cada vez que suba un vídeo nuevo en el pelo le voy a hacer una especie de sombra utilizando el marrón y en las zonas de luz un poquito de blanco sigo con los cuernos que los voy a pintar de rojo y la luz la voy a hacer con un poco de ocre que es este amarillo así tirando marrón ¿veis? se consigue un efecto muy chulo llega el momento de pintar el cuerpo y voy a utilizar para la base del monstruo el color ocre una vez pintada la base y sin dejar que seque muy importante voy a ir haciendo la sombra como veis el monstruo que yo estoy pintando tiene la barriga y así como el hocico un poco más claro ¿no? entonces voy a ir añadiendole blanco hasta que consiga el efecto que me gusta y le voy a dar pequeñas pinceladas para ir difuminando y que no se note mucho el corte es más fácil que lo veáis y que lo explique yo los brazos los voy a pintar más oscuros y ya voy a utilizar este color también para darle la sombra pues en los laterales, por debajo del pelo, en fin para darle un poquito de profundidad y volumen al dibujo siempre me estoy guiando como he dicho en la ilustración que tengo en el móvil si le dais toquecitos con el pincel pues los colores se van a integrar un poquito más además le podéis dar como una especie de efecto de textura de pelito para hacer las manchas del cuerpo del monstruo se me ha ocurrido que las voy a hacer en cartulina primero voy a pintar como si fuera una carta de colores de las que encontramos en las tiendas de pintura con los colores del monstruo, ¿veis? y una vez que pinte esta tira la voy a dejar secar completamente los ojos del monstruo no se me había olvidado hacerlo, ¿eh? es que ahora es el momento perfecto voy a utilizar cartulina y mi perforadora los voy a pegar a la cara del monstruo con silicona fría nuestro monstruo tiene una sombra alrededor de los ojos o una especie de ojera entonces la mejor forma de hacerla que se me ha ocurrido ha sido esta he pegado los ojos y ahora con el pincel fino voy a ir pintando alrededor no os preocupéis si os metéis porque estos ojos no son los verdaderos estos son unos falsos una vez que hay pintado ya la ojera lo voy a dejar secar y voy a hacer otros dos ojos que voy a pegar encima estos si son los buenos ¿veis? así queda muchísimo mejor lo he pegado también con silicona fría ahora con pintura negra y este rotulador voy a hacer los círculos de los ojos primero voy a practicar en una cartulina para que no me equivoque y después lo voy a hacer con mucho cuidado en los ojos a ver como sale perfecto si no saliera bien no pasa nada se puede retocar o incluso dejar que se seque y poner encima otro círculo y aquí no ha pasado nada pues me han salido bien a la primera he tenido suerte ¿veis? una vez hechos los ojos los voy a dejar secar completamente ahora voy a hacer las manchas utilizando la tira de cartulina que habíamos pintado anteriormente voy a hacer diferentes círculos y los voy a pegar al cuerpo del monstruito con silicona fría también algunos círculos los voy a partir por la mitad para adaptarme perfectamente al cuerpo del monstruo una vez pegadas todas las manchas el monstruo nos queda así la verdad es que mola mucho ya han secado los ojos la parte negra y voy a hacer los brillos utilizando este palito de madera y pintura acrílica blanca si lo hacéis cuando no han secado todavía podemos tener un problema así que dejadlo secar completamente y ya sí que sí está el monstruo casi terminado ahora en el fondo voy a darle un toque de super brillo utilizando la pintura galaxy glitter de decoar esta pintura tiene unas partículas grandísimas de purpurina y la verdad es que es alucinante voy a ir pintando el fondo si queréis más purpurina pues dejáis secar y aplicáis una segunda capa si queréis un efecto así ligero como yo pues le dais simplemente una capa voy a añadirle también este tono para que el contraste sea aún más bonito y una vez aplicada la purpurina tengo que dejar que se seque el trabajo una vez seco hay que protegerlo yo voy a utilizar el barniz mate de decoar pero puede utilizar el acabado que más te guste satinado, brillante, en fin voy a poner una pequeña cantidad y lo voy a extender bien con un pincel una vez seco el barniz ya estaría acabado el trabajo pero yo le voy a dar un toque más profesional utilizando la resina para que tenga un efecto cristal yo voy a utilizar como siempre la de Resin Pro esta es la transparente tiene dos componentes con una proporción de 160 ya la he utilizado en muchos vídeos y seguro que me la habrás visto antes de aplicarla voy a proteger en la parte trasera del corcho con cinta de carrocero esto lo hago para que cuando rebose por los bordes la resina pues no se estropee el trabajo pero estoy pensando que le voy a poner una base de fieltro o goma eva por detrás ahora voy a recortar lo que sobra por los bordes y ya sí que sí estamos preparados para verter la resina en la base he puesto una tabla de madera para que tenga una base firme la he protegido con una bolsa de plástico y ahora voy a poner estos tres tapones para sujetar el corcho así queda a nivel y la resina cuando caiga por los bordes pues no habrá ningún problema voy a remover la resina durante tres minutos no tres horas como puse el móvil si os dais cuenta me equivoqué pero bueno ya sabéis que son tres minutos y ahora pues voy a echarla por encima del trabajo y con el palito la voy a extender hacia los bordes es normal que se te caiga un poco de resina además es preferible que pase esto a que te quedes corto y queden algún hueco en los bordes del corcho sin resina cuando echamos la resina en los trabajos suelen salir unas pequeñas burbujitas estas se pueden quitar muy fácil con un soplete como estoy diciendo yo pero si no tienes puede utilizar un simple mechero y queda perfecto y ahora con el palito voy a ir limpiando los bordes para que no quede demasiada resina y acumulada y después de 24 horas aquí tenéis el resultado mirad como brilla es un auténtico cristal me encanta trabajar con resina así que pues otro trabajo para la colección espero que le guste mucho a mi alumna Julia porque es para ella y si a ti que estás viendo este vídeo te gusta no olvides dejarme tu dedito arriba compartirlo con todos tus amigos y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más trabajos como este nos vemos muy pronto y ahora en pantalla te dejo otras ideas que te pueden gustar chao